este combate es difícil difícil con cojones tiene surf, ventisca y super diente, todo super eficaz todo te quita más de la mitad de la vida o la mitad es complicado lo único que puede salvarnos es que en turno 1 use ventisca cuando nosotros usamos sustituto y que lo falle no hay otra no hay de otra sustituto ventisca por favor y no lo falla nada, ya no podemos tirar otro sustituto así que ya super diente vale, buena otro super diente para bajarle todavía más a la mitad de la vida vale, muy bien, muy bien ahora acierta el ventisca por favor bien muy bien vale necesito que por favor no falle el siguiente ventisca todo depende de ti todo depende del siguiente ventisca por dios por dios no no hostia lo ha aguantado lo ha aguantado más de otra oportunidad el señor no falle el siguiente ventisca no no lo falle el lol bien 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 uli uli los caracoles uli buen trabajo ni dos ni cuatro uff bueno